¡Rinconcito marrón! ¡Malena! ¡Ay! ¡No tengo ganas de hacer nada! Mirá, ahí en este lugar hay una máquina que está re buena de bailar Y yo no voy como Coco, voy como Malena ¡Uy! Hicimos bien venir acá, ¿eh? Está lleno de chicas Rincón de Luz, este lunes a las 6 de la tarde por Canal 9 Hora Clave Con Mariano Grondona y su equipo periodístico No ha habido la precisión que se anticipó Y están muriendo muchos civiles en esta guerra Pero son accidentes que van a poder Pero estamos tratando de evitarlos Disparar misiles contra un mercado es crimen contra la humanidad La verdad es que lamentablemente me parece que no se puede hacer la guerra Sin correr el riesgo de matar No a muchos, sino a muchísimos civiles El trasfondo es que Bush quiere mostrar que él manda en el mundo Este domingo a las 9 de la noche por Canal 9 Este domingo en REC viajamos en el tiempo Y llegamos al nacimiento del invento que cambiaría nuestras vidas Recorremos los grandes éxitos del blanco y negro Y llegamos a la era de la televisión color He aquí la televisión en color Un viaje emotivo del blanco y negro al color Para volver a divertirse y conmoverse Dejame en paz, soltame Este domingo en REC con Beto Cacela A las 8 de la noche por Canal 9 En Tele 9 Litoral, la actualidad siempre La mejor calidad de imagen Con tres ediciones diarias y los flashes informativos Estamos siempre con ustedes Muchos años nos avalan Somos el equipo de noticias de Canal 9 Litoral Cosas Nuevas Rosario logra el apoyo de Fernando ¿Es la segunda vez que te pasa en el día esto? Sí, no sé quién me dijo que no iba a tener síntomas ¿Querés que llame a un médico? No, todos se llaman a un médico por un dolor de cabeza No, es un tema Bueno, vamos a un médico ni que te flacen Rosario Quédate en la cama hasta que Mónica no te diga No te levantes ¿Me lo jurás? Sí, te lo juro ¿Un cualquier cosa? Te llamo Vengo a gastar ¿Eh? Bueno Malandra Este lunes a las 11 de la noche por Canal 9 Una de las formas más fuertes en las que experimentamos la condición del miedo Es a través del aprendizaje directo de un evento traumático Ahí está Boggie Cuidado con Boggie que está molesto Si de niño experimentamos el trauma de una mordida de perro Los recuerdos emocionales yacerán subconscientemente en nuestra amígdala Los recuerdos atados a emociones fuertes son poderosos y duraderos El Dr. Ledoux cree que esto está relacionado con la presencia de niveles altos de la hormona adrenalina En momentos de mucha emoción Lo cual parece tener efecto en el fortalecimiento del proceso de la memoria Vamos niños, vamos, vamos, entren allí y cierren la puerta No, 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 no